Llegando está el carnaval Fiesta de la que trata un maguaqueño para cantar El que echará muy bombo carnaval listo para bailar Quebradeño, un maguaqueñito Quebradeño, un maguaqueñito Fiesta de la que trata un maguaqueño para cantar El que echará muy bombo carnaval listo para bailar Llegando está el carnaval Fiesta de la que trata un maguaqueño para cantar El que echará muy bombo carnaval listo para bailar Quebradeño, un maguaqueñito Quebradeño, un maguaqueñito Fiesta de la que trata un maguaqueño para cantar El que echará muy bombo carnaval listo para bailar El que echará muy bombo carnaval listo para bailar